Bienvenidos a la presentación y a la resolución del examen de física de junio de 2022 de las pruebas de acceso a la universidad. En este vídeo vamos a hacer la parte 1 del examen que consiste en las cuatro primeras cuestiones y en los dos primeros problemas. Antes de resolver el examen tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones generales acerca del banco de exámenes de la UMH. Este banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato y ciclos formativos de formación profesional a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad y la resolución de las cuestiones y de los problemas que aquí se va a presentar no debe ser considerada como la única posible. En muchos casos la respuesta a cada uno de los apartados que veremos en el examen puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa. Comenzamos con la cuestión 1 de interacción gravitatoria que dice lo siguiente. Deduce razonadamente la expresión de la velocidad de un satélite que gira alrededor de un planeta en una órbita circular y también la de la velocidad mínima necesaria para que se aleje indefinidamente desde la órbita en la que se encuentra, es decir la velocidad de escape. Por otro lado sigue con que supongamos que un satélite orbita a una distancia de un planeta y se propulsa instantáneamente de forma que su velocidad pasa a ser 1,5 veces la velocidad orbital. ¿Continuará dicho satélite en alguna órbita o se alejará indefinidamente del planeta? Hay que justificar la respuesta. Si aplicamos la segunda ley de Newton en la dirección radial y tenemos en cuenta la fuerza gravitatoria del planeta sobre el satélite, es decir la única fuerza presente aquí es la fuerza de la gravedad, se obtiene su velocidad en la órbita del radio. En este caso la fuerza gravitatoria es la masa por la aceleración normal. Igualamos en la constante gravitación universal g por la masa del planeta por la masa del satélite en minúscula partido de r cuadrado, r es la distancia de la órbita, será igual a m que multiplica a la velocidad en la órbita al cuadrado partido por r. De aquí podemos despejar la velocidad orbital y esto es igual a la raíz de g por m partido r. Hay que darse cuenta de que la m ha desaparecido de ambos lados. Si consideramos que la energía metálica del satélite es cero en el infinito y sabiendo que la energía se conserva vamos a calcular ahora la velocidad de escape desde la órbita en que se encuentra el satélite. La energía mecánica que tenga el satélite en la posición r será igual a su energía cinética más energía potencial y por conservación de la energía tiene que ser igual a la energía mecánica que tendría ese satélite en el infinito, es decir tiene que ser igual a cero. Y aquí podemos deducir que la energía cinética tiene que ser igual a menos la energía potencial, por lo tanto podemos afirmar que un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado tendrá que ser igual a la constante gravitatoria g, m, la masa del planeta, por m, la masa del satélite partido de r al cuadrado. Y aquí podemos despejar v sub v y nos da como resultado la raíz de 2 por g multiplicado a m y dividido por r. Ahora vamos a ver la velocidad del satélite que nos propone el ejercicio. Sabemos que la velocidad del satélite según el enunciado es 1,5 veces la velocidad orbital. La velocidad de la órbita ya la hemos calculado es la raíz de gm partido por r, así que si multiplicamos 1,5 por esta raíz y luego metemos el 1,5 dentro de la raíz elevándolo al cuadrado, tenemos que la velocidad del satélite será igual a la raíz de 2,25 veces g por m, la masa del planeta, partido por r. Comparando estas dos expresiones, este resultado y el que hemos obtenido por la velocidad de escape, tenemos que 2,25 gm partido r es mayor que 2 gm partido por r, por lo tanto la velocidad del satélite es mayor que la velocidad de escape y el satélite va a escapar. En la siguiente cuestión, en la cuestión 2, tenemos una cuestión sobre interacción electromagnética y nos dice el potencial eléctrico en el punto A de la figura es nulo y sabemos el valor de Q2 que es de un nanoculombre. Determine el valor de la carga Q1 y el potencial eléctrico en el punto B. Los datos que nos dan son la constante de Coulomb 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro cuadrado partido de Coulomb y cuadrado. El potencial en este punto A es 0 y este potencial en este punto será el causado por la suma de los potenciales que generan Q1 y Q2, es decir, K por Q1 partido de R1A, siendo R1A la distancia de 1A, más K por Q2 partido de R2A, siendo R2A la distancia desde Q2 hasta A. No nos la dan directamente pero esto es un simple triángulo rectángulo, si un cateto vale 3 y el otro vale 4, esto tiene que valer la raíz de 25, o sea 5, y esta será la distancia R2A. Si despejamos de aquí Q1, Q1 será igual a menos R1A, que es un valor del enunciado, 4 partido de R2A, que es el valor que acabamos de explicar, que vale 5 multiplicado por Q2, que es de un nanoculombre. Sustituimos, menos 4 quintos de nanoculombios son menos 0,8 nanoculombios. Hay que recordar que el nanoculombio equivale a 10 elevado a menos 9. El resultado, menos 0,8 para 10 elevado a menos 9 coulombios sería, obviamente, igualmente válido. Teniendo ya el valor de Q1, vamos a calcular el potencial en el punto B. En el punto B el potencial será el generado por las cargas Q1 y Q2, es decir, K por Q1, R1B, aquí la distancia R1B es la que va de Q1 a B, que es exactamente igual a esta diagonal que esta, por lo tanto vale igual que en el anterior caso 5. Y por otro lado, R2B, que es la distancia entre Q2 y B, este lado es exactamente igual que este, por lo tanto vale 4 metros. Si sustituimos los datos, tenemos la carga 1, la carga 2 nos la da el enunciado, y sabemos también las distancias, obtenemos el resultado final que son 0,81 voltios. Pasamos ahora a la cuestión 3, de nuevo es una cuestión de interacción electromagnética y nos dice lo siguiente. Una partícula cargada entra con velocidad constante V en el seno de un campo magnético uniforme no nulo. B. Escribe qué fuerza aparece sobre la partícula y razona en qué condiciones esta será nula y en qué condiciones será máxima. Bueno, pues la fuerza que experimenta una partícula cargada al moverse dentro de un campo magnético es la fuerza magnética cuya expresión depende de la carga, del vector velocidad y del campo magnético. Tenemos esta expresión de Lorentz, tenemos que la fuerza magnética se da igual a QV producto vectorial por B. Como esto es un producto vectorial, el resultado, la fuerza va a ser perpendicular tanto a los vectores velocidad como al vector campo magnético. Y dependerá, por lo tanto, de ellos dos, pero será perpendicular al plano en el que estén V y B. El módulo de la fuerza será el módulo de V por el módulo de B por el seno del ángulo, obviamente todo multiplicado por Q. Y de esta expresión podemos ver que el módulo va a adoptar posiciones máximas y mínimas porque el seno del ángulo puede llegar a ser 1, pero también puede ser 0. Si los vectores V y B son paralelos, este producto vectorial se anula y la fuerza es 0. Es decir, en aquellos casos en que V y B sean paralelos o antiparalelos, la fuerza será nula. Sin embargo, el seno del ángulo adquirirá su mayor valor 1 cuando el ángulo sea de pi medios. Es decir, cuando V y B sean perpendiculares, el ángulo que formen sea de pi medios, la fuerza será máxima. La siguiente cuestión vuelve a ser de interacción electromagnética y dice lo siguiente. Por un hilo rectilíneo indefinido, circula una corriente uniforme de intensidad I. Escribe la expresión del módulo del vector campo magnético B generado por dicha corriente y dibuja razonadamente dicho vector en un punto P situado a una distancia D del hilo. Si el módulo del campo magnético en ese punto es de 100 microteslas, deduce cuánto valdrá en un punto que se encuentre a una distancia B medios. Y hay que expresar de nuevo el resultado en teslas. El módulo del campo magnético creado por un hilo por el que circula corriente que tiene esta expresión B, el módulo de B, es igual a mu sub cero por I partido de 2 pi D. Y para ver la corriente nos valemos de la regla de la mano derecha. Las líneas del campo magnético son concéntricas con el hilo rectilíneo y el vector B va a ser tangente siempre en todos esos puntos a la línea del campo. El sentido va a venir dado por la regla de la mano derecha. Utilizándola colocamos el dedo pulgar en la misma dirección que la corriente y el resto de los dedos de la mano nos indicarán en qué sentido está B actual. Si tenemos que dibujarlo sobre el papel, si esto es el hilo, sería saliente en el caso de que el punto estuviera hacia la izquierda o entrante en un punto P situado a la derecha a una distancia B. Para hallar el módulo del campo magnético en una distancia de medios, utilizamos de nuevo la misma expresión, pero ahora sustituimos y en vez de colocar D, colocamos de medios y esto nos da igual a dos veces B. Es decir, dos veces el campo que nos habían dado inicialmente, que es de 100 microteslas, 2 por 100 microteslas, el resultado serán 200 microteslas. El primer problema de esta parte del examen es un problema de interacción gravitatoria y dice lo siguiente. Un planeta de radio R sub P igual a 5.000 kilómetros que tiene una intensidad, una intensa actividad volcánica emite fragmentos en las erupciones. Estos fragmentos pueden llegar a orbitar circularmente a una altura h de 400 kilómetros, donde el campo gravitatorio del planeta vale, en esos puntos de altura 400 kilómetros, g vale 7 metros por segundo al cuadrado. Hay que deducir las expresiones de la velocidad orbital y de la energía mecánica de un fragmento que tenga una masa de 2 kilos que se encuentre en dicha órbita y que calcular también el valor numérico. Vamos primero con las expresiones generales, luego sustituiremos los datos para hallar los valores numéricos. Aplicamos la segunda ley de Newton y deducimos la velocidad orbital exactamente igual que habíamos hecho en la cuestión 1. gm por m partido de r cuadrado tiene que ser igual a la masa por la velocidad de la órbita al cuadrado partido por r. La velocidad orbital, por lo tanto, será igual a la raíz de g por m partido por r. Y esto lo podemos expresar de una forma que nos ayude a utilizar los datos que tenemos en el enunciado. Como veis en el enunciado sí que tenemos g, 7 metros por segundo al cuadrado, pero no aparece en ningún lado la masa del planeta. Así que no podemos dejar este resultado simplemente así porque no podríamos resolver numéricamente. Deberíamos hacer de alguna forma que tuviéramos las cosas en función de g. Para ello la forma más fácil es multiplicar arriba y abajo por r de tal forma que nos queda g por m, r cuadrado por r y gm partido de r cuadrado es exactamente igual al valor de la aceleración gravitatoria, a g. Así que la velocidad orbital será la raíz cuadrada de g por r. Todo esto sí que son datos. g sabemos que vale 7, r es la distancia desde el centro del planeta hasta el punto en que está orbitando ese fragmento. Y serán 5.400 kilómetros, 5.000 del radio del planeta más 400 de altura, que es la altura de la órbita, serán 5.400 kilómetros y eso equivale a 5,4 por 10 elevado a 6 metros. A la hora de realizar esta operación tenemos que pasar todo al sistema internacional. Si resolvemos esta raíz, el resultado es de 6,1 por 10 elevado a 3 metros por segundo, que es la velocidad que tiene el fragmento que se encuentra en la órbita. La energía mecánica del satélite, o en este caso del fragmento, es la suma de la energía cinética y potencial en una órbita de radio r. Así que la energía la podemos poner como la energía cinética, en medio de m por el cuadrado, más la energía potencial, que es menos g m por m partido por r. La velocidad al cuadrado ya la tenemos, es este valor, de acuerdo, raíz de g m por r, la elevamos al cuadrado y la colocamos aquí, y así podemos operar fácilmente con estas dos expresiones y obtener el resultado de que la energía en órbita será igual a menos g m por m partido de 2r. Este es el total de la energía mecánica. Si queremos operar o obtener un valor aquí, de nuevo nos encontramos con el problema de que no sabemos cuánto vale el valor de la masa del planeta, así que debemos intentar de nuevo ponerlo de forma que nos aparezca g, que es el dato que nos han dado. Esta vez lo que volvemos a hacer es multiplicar y dividir por r, y esto hace que nos aparezca aquí el término g m partido de r cuadrado, que es el valor de la aceleración gravitatoria, multiplicado por m r partido por 2. Esto sí que es un dato de datos, podemos sustituir menos 7, que es el valor de g, que multiplica a 2, que es la masa del fragmento que está orbitando en torno al planeta, 5,4 por 10 elevado a 6, es la distancia desde el centro del planeta hasta el punto donde está orbitando el fragmento, dividido por 2, y esto nos da un resultado de menos 3,8 por 10 elevado a 7, julios. Hemos resuelto el apartado a, nos queda pendiente el apartado b, para calcular el campo gravitatorio de la superficie, sabremos que ese será igual a g por m partido de r cuadrado, siendo esta r el radio del planeta. De nuevo tenemos el problema de la m, de la masa del planeta, que no conocemos, pero ya sabemos que es lo que tenemos que hacer, tenemos que poner las cosas de forma que nos queden en función de g, el valor de la aceleración. Esto es sencillo, dividimos arriba y abajo por r cuadrado, r aquí es la distancia del centro del planeta a la órbita, y entonces se nos queda como g, aceleración, que multiplica a r cuadrado partido del radio del planeta al cuadrado. Todo esto sí que son datos, g sabemos que vale 7, y aquí sí que podemos poner 5,4 y 5. Obviamente en ambos casos es por 10 elevado a 6, pero como están tanto arriba como abajo de esta fracción, podemos evitar el ponerlo. Si uno lo multiplicara, multiplicara por 10 elevado a 6 y todo ello al cuadrado, y aquí abajo por 10 elevado a 6 y todo ello al cuadrado, obviamente el resultado sería el mismo. La gravedad o la aceleración gravitatoria que tenemos a la altura de la superficie de este planeta, es mayor que la que tenemos en órbita, y es igual a 8,2 metros partido en segundo al cuadrado. Sabemos además que la energía mecánica se conserva porque la fuerza gravitatoria es una fuerza de tipo conservativo. En el punto desde donde es lanzado, desde la superficie del planeta, ese fragmento por parte del volcán, la energía mecánica tiene que ser igual a la que tendrá luego cuando esté en órbita. Es decir, la energía que va a tener en órbita, que la hemos calculado en el apartado anterior, que es de menos g m por m partido por 2r, tiene que ser igual a la que tenía cuando se lanzó en tierra, que sería un medio de la masa por la velocidad con la que lo lanzan al cuadrado, menos g m la masa del planeta por m la masa del fragmento partido de r, esto es la altura que tiene en la superficie, que es solamente el radio de ese planeta. Si operamos con ellos, si llegamos a esta expresión, v sub 0 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por m partido de 1 partido de r menos 1 partido por 2r, ya sabemos lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar arriba y abajo de g m por r pequeña al cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces nos queda 2gr cuadrado que multiplica a 1 partido de r menos 1 partido de 2r. r es 5 por 10 elevado a 6, r minúscula es 5 con 4 por 10 elevado a 6, g es 7, conocemos todos los valores y podemos solucionar, siendo el valor de la velocidad con que fue lanzado el fragmento de 6 con 6 por 10 elevado a 3 metros por segundo o 6 con 6 kilómetros por segundo. El último problema de esta parte es un problema de interacción electromagnética y nos dice lo siguiente, una carga puntual fija de Q1 igual a 10 menos 9 se encuentra situada a un metro de otra carga puntual fija Q2 igual a menos 2Q1. Determina el punto de la recta que contiene las cargas en el cual el campo eléctrico es nulo. En el apartado B nos dice, si un protón con velocidad inicial nula se deja libre entre Q1 y Q2 a 90 centímetros de Q2, determina la diferencia de energía potencial del protón entre el punto inicial y el punto situado a 10 centímetros de Q1 y qué velocidad tendrá el protón cuando alcance este último punto. Los datos que nos ofrecen son la constante de Coulomb, la masa del protón y la carga del protón. En el punto donde se anula el campo eléctrico, los vectores campo, tenemos que tener esto claro, los vectores campo de cada una de las cargas deben tener el mismo módulo pero ser opuestos para que la suma de ambos dé cero. Por lo tanto, si lo dibujamos, si esto es Q1 y esto es Q2, dibujamos los vectores campo en cualquier punto que haya entre Q1 y Q2, los campos van en la misma dirección. En el caso de Q1 será repulsivo, en el caso de Q2 atractivo y aquí, en esta situación, nunca se anularán. Tiene que ser un punto en esta misma recta pero fuera de la zona que hay entre Q1 y Q2 en la que tendremos por parte de uno una fuerza hacia la derecha atractiva hacia Q2 y por parte de dos o justamente contrario, recursiva. Como tienen que tener el mismo módulo para que se puedan anular una a la otra, lo que quiere decir es que esos módulos tienen que ser iguales. El módulo del campo eléctrico creado por una carga puntual es la constante K por la carga partido de la distancia al cuadrado. Así que igualamos en los dos casos. K por Q1 partido de R1 al cuadrado tiene que ser igual a K por Q2 partido de R2 al cuadrado. Sabemos además porque nos lo han dicho que Q2 es menos dos veces Q1 pero en valor absoluto Q2 es dos veces Q1. Así que tendremos Q1 partido de R1 al cuadrado será igual a dos Q1 partido de R2 al cuadrado. Podemos en este caso eliminar de ambos lados Q1 y nos queda aquí Q1 partido de R1 al cuadrado será igual a dos partido de R2 al cuadrado. Tenemos que R2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por R1. El problema es que no sabemos cuánto vale R1 ni cuánto vale R2 tenemos dos incógnitas pero simplemente por el dibujo podemos deducir que de la figura si yo he llamado R1 a esta distancia aquí entre Q1 y ese punto donde el campo es cero R2 será igual a R1 más 1. Por lo tanto puedo poner que R1 más 1 tiene que ser igual a R2 que acabo de deducir que era raíz de 2 por R1. Aquí sí que tengo una ecuación con una sola incógnita y puedo despejar R1 será igual a 1 partido de raíz de 2 menos 1 lo que es igual a 2,41 metros. Una vez que tengo el valor de R1 si R1 vale 2,41 metros R2 exactamente igual porque es R1 más 1 así que será 2,41 metros más 1 R2 será 3,41 metros. Para resolver el apartado B tenemos que tener en cuenta en primer lugar la diferencia de energía potencial eléctrica que hay entre los puntos inicial y final el incremento de energía potencial será el resultante total de la energía potencial final menos la suma total de la energía potencial inicial. La energía potencial es igual a la constante K que multiplica al producto de las cargas K1 por Q esa Q es la pequeña que soltamos entre ellas dos partido por R1 final más la correspondiente a la otra carga que será K que multiplica Q2 por Q partido de R2 final. Esto es toda la parte final menos toda la energía que teníamos inicialmente que son exactamente las mismas expresiones solo que ahora con las distancias iniciales R1 inicial y R2 inicial. Con estas fracciones podemos operar un poco y para simplificarnos también la vida lo que podemos hacer es ya sustituir Q2 por dos veces Q1 con signo negativo y llegamos a esta expresión. De aquí es fácil sacar factor común K Q1 y Q y nos queda como resultado menos 1 partido de R1 final menos menos 1 partido de R2 inicial. Todos estos valores sí que los tenemos en los datos que nos da el problema así que ya podemos resolver el incremento de energía potencial será igual a 9 por 10 elevado a 9 en valor de K que multiplica a Q1 10 elevado a menos 9 por Q que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 era uno de los datos que nos daban y ahora multiplicamos por 3 1 partido de 0,9 menos 3 1 partido por 0,1 obviamente si está a 0,9 de Q2 pues estará a 0,1 de Q1 hay que recordar que entre las dos cargas hay un metro si operamos esta expresión el resultado es de 3,84 por 10 a la menos 17 julios esta es la situación del protón ¿de acuerdo? si una de las distancias es de 0,1 la otra es de 0,9 y podríamos decir lo mismo de la situación final si esta posición final es de 0,1 esta será el resto es decir 0,9 nos piden también calcular la velocidad del protón cuando alcance este último punto y por tanto teniendo en cuenta que inicialmente el protón estaba en reposo y aplicando la conservación de la energía mecánica sabemos que la energía potencial inicial más la energía cinética inicial tiene que ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final podemos sustituir los valores que sabemos y la energía cinética final será igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final porque recuerdo que inicialmente no hay energía cinética sustituimos la energía cinética final será un medio de la masa por la velocidad que tenga al final al cuadrado y eso tiene que ser igual a menos el incremento de energía potencial hay que darse cuenta que aquí esto está justo al revés, inicial menos final, así que eso es menos el incremento de energía potencial. El incremento de energía potencial lo acabamos de calcular en el anterior apartado, así que es fácil de aquí despejar la velocidad v o v sub f como la raíz de menos dos veces el incremento de energía potencial partido por m, sustituimos menos dos por menos tres ochenta y cuatro por diez a la menos diecisiete que es el resultado del anterior apartado partido de uno con sesenta y siete por diez elevado a menos veintisiete que es la masa que nos dan para el protón y esto da un resultado de dos con catorce por diez elevado a cinco metros partido por segundo. Y este es el último de los problemas de esta primera parte del ejercicio de física de las pruebas de acceso a la universidad de junio de dos mil veintidós. Gracias. Gracias.